Este caso que es una buena noticia, es la obra del tránsito, del desvío de tránsito pesado que estás para que uno se ubique pasando el Boulevard Lehmann cuando vas camino al autódromo allí tenés unos caminos que desvían y conectan después con la ruta 70 y en donde allí hay planificado toda una obra para dar seguridad vial pero la gente de la Cámara de Transporte que es la que transita por esos sectores tenía algunas objeciones que hacerle a lo que es el proyecto ejecutivo pero igualmente están muy conformes con este paso de calidad que se está dando Vamos a escuchar entonces al representante de la CETAR, José Sánchez Si bien no hemos recibido nosotros en la Cámara un informe oficial respecto de los plazos pero bueno, obviamente que como es una obra que nos afecta directamente la estamos monitoreando Sí, realmente el grado de avance que se le ve es realmente muy importante Ayer justamente fuimos a recorrer un poco el distribuidor que se va a hacer en el cruce de la ruta 70 y calle Tetamanti, lo que conocemos como el acceso a Paseo del Este La verdad que sí, impacta la obra Hablemos primero un poquito de la parte que ya está hecha y que está en uso Siempre dijimos lo mismo, la verdad que es un salto de calidad importante para el transporte para la circulación de los camiones Si bien es cierto, estos días de lluvia por ahí complicó un poco la transitabilidad se posee un poco el desvío Seguramente que si se lo mantiene adecuadamente eso tiene solución Hay una parte que es un poco quizá la más complicada que es la que va desde Boulevard Lehmann hasta Avenida Italia pero el resto tiene una muy buena transitabilidad y cuando uno lo compara con lo que fue el antiguo desvío del tránsito pesado por supuesto que estamos muy satisfechos La obra, ahora haciendo mención específicamente a la obra del distribuidor que se va a hacer en la zona este, digamos ahí donde decíamos en la intersección de ruta 70 y Tetamanti es un poco también lo que anhelaríamos y se lo hemos planteado a las autoridades en su momento respecto del desvío del tránsito pesado y la ruta 34 frente a lo que conocemos como la planta de hormigón de la municipalidad Esa zona, ese cruce lo vemos como realmente muy complicado es muy difícil, ahí la ruta es una parte recta los vehículos que circulan en sentido norte-sur o a la inversa vienen a velocidad plena dentro de las velocidades permitidas pero vienen a velocidad plena y subir con un camión con partida detenida es realmente muy complicado esta época del año de neblinas y demás dificulta un poco la visibilidad vemos realmente que ese es un punto crítico y la verdad que nos hubiera gustado que la obra contemple un distribuidor también ahí o alguna semaforización que nos dé acceso seguro la verdad que hoy vemos... ¿Puede haber más contacto con el Ministro Garibay para hacer estos aportes antes de que se inaugure y pueda estar todo como correspondería? No, la verdad que no de manera formal nosotros nunca hemos recibido el proyecto ejecutivo de la obra con cuestiones técnicas si bien nosotros no somos especialistas en el tema pero digo, como usuarios directos podemos dar nuestra opinión y de hecho es lo que estamos haciendo ahora si nos hubiesen preguntado o hubiésemos tenido la posibilidad de acceder al proyecto ejecutivo sin duda que hubiéramos planteado nosotros al municipio le habíamos dicho que como mínimo precisábamos una dársena de acceso que corra paralela a la ruta de por lo menos 200 metros para poder en ese tiempo subir de manera segura a la ruta pero eso según el municipio no se podía lograr porque no estaban los espacios disponibles entonces entendemos que quienes hicieron el proyecto técnico deberían haber previsto que acceder sobre la ruta 34 en ese punto específicamente debía resolverse de alguna manera entiendo humildemente que los semáforos podrían ser una pero seguramente que la gente técnica tendrá alguna mejor alternativa pero hoy por hoy no está contemplado y eso es un poco lo que más nos preocupa del desvío del tránsito pesado, del nuevo más allá de que repito, dimos un salto de calidad importante